que tal como están y nos vamos a estar amoros canto en tulimá al rancho la esmeralda de don joven donde nos mostrará sus toros y toretes con registro y guir puros sabemos ahí que lo están esperando así es que aquí se lo dejamos ahí don joven dará las especificaciones de cada animal que disfruten este vídeo amigos por este 370 sobre 0 es un guir puro con registro el padre de él es galio fit de mutúm toretes 390 sobre 1 es un guir puro con registro el padre de él es galio fit de mutúm toretes 375 sobre 1 es un guir puro con registro el padre de él es galio fit de mutúm y 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 Torete 337 sobre 0 Es un gear puro Con registro Ya está trabajando El Padre de él es un hijo de Sansao O sea, él es nieto de Sansao En una vaca radar Un animal con un buen desarrollo Buen tamaño Buen prepucio Buenos testículos Torete 390 sobre 1 Es un gear puro Con registro El padre de él es Galio Fit de Mutum Torete 338 sobre 0 Es un gear puro Con registro Él es nieto de Sansao Torete 376 5 sobre 1 Es un gear puro Con registro El padre de él es Galio Fit de Mutum El padre de él es 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 ¡Gracias! ¡Gracias!